Muy bien. Muy bien. Nuevamente, chicos, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a desarrollar, como les decía hace un momento el curso de trigonometría, el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya más o menos creo que ya deben haber visto cómo, cuáles son las razones trigonométricas que se pueden presentar en un triángulo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y vamos a ver cómo podemos utilizar esta información en los triángulos como los que nos van a proponer en los problemas que vamos a estar viendo en un momento. A ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos un triángulo donde en este triángulo vamos a conocer vamos a conocer, de momento no nos fijemos en esto. En este triángulo conocemos, por ejemplo, el ángulo de uno de los patetos. Ah, recuerda que estamos trabajando en triángulos rectángulos. ¿Ok? Estamos trabajando en triángulos rectángulos. Conocemos uno de los ángulos y conocemos uno de los lados. Vamos a decir que conocemos, por ejemplo, a la hipotenusa. Entonces, si nosotros conocemos uno de los lados y uno de los ángulos del triángulo, nosotros, en función a estos dos datos, podemos darle un valor o asignarle un valor a los otros lados que aún no conozco. En este caso, a los catetos. Si no estamos seguros de cómo darle un valor o asignarle un valor a los otros lados, como de momento no lo conocemos, le puedes poner alguna variable cualquiera. Por ejemplo, M. Entonces, al lado derecho, al cateto que se le pone a teta, que viene a ser M, ¿Cómo lo puedo definir? Nosotros conocemos, de acuerdo a lo que estamos viendo en el gráfico, el cateto opuesto es M y la hipotenusa es A. Cuando yo tengo cateto opuesto y E hipotenusa, ¿Qué razón trigonométrica puedo formar? M entre A es igual a seno de teta. Y como lo que yo quiero es despejar A, perdón, como lo que yo quiero es despejar M, el cateto, simplemente el A pasa a multiplicar. Entonces, ese M viene a estar definido como seno de teta, que es lo que está ahí en su material. Lo mismo sería lo mismo sería para el cateto adyacente de teta. Como de momento no lo conocemos, le podemos poner una variable, por ejemplo, N. Y si nosotros decimos N es el cateto adyacente y A es la hipotenusa, cateto adyacente, ¿Qué razón trigonométrica me está dando? N entre A me estaría dando coseno de teta. ¿Ok? Me estaría dando coseno de teta. Y como lo que yo quiero conocer es N, ese N vendría a ser A coseno de teta. ¿No? Entonces, así de manera sencilla, si nosotros conocemos uno de los lados del triángulo y uno de los ángulos del del mismo triángulo, que viene a ser un triángulo rectángulo, podemos definir los otros dos lados en función a esos dos datos. Bien. Vamos a ponerle por acá M y por acá N. Y ahí está cómo lo hemos calculado. De manera similar, tenemos otros casos, ¿No? Cuando conocemos un cateto y no conocemos la hipotenusa. Acá está, mira, conocemos al ángulo teta y conocemos a uno de los catetos. Pero en esta ocasión vamos a simular por un momento que no conocemos ni la hipotenusa ni el otro ni el otro cateto. Entonces, nuevamente les asignamos valores. Por ejemplo, acá le podemos poner M. Vamos a ponerlo por acá. Acá podemos poner M. ¿Cuánto va a valer esa hipotenusa? Ahora, conocemos hipotenusa y conocemos cateto adyacente. Lo que quiero entre lo que tengo para yo poder para yo poder darle un valor a esta hipotenusa que es la que quiero conocer a ese lado, a esa variable que yo quiero conocer la tengo que poner arriba. En este caso sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y por lo que ya sabemos la hipotenusa entre el cateto adyacente vendría a ser secante del ángulo, ¿No? en este caso teta. Entonces, despejando despejando M que es el lado la hipotenusa que yo quiero conocer M se define como A por secante de teta. Y ya está. Si no conociésemos el cateto opuesto de la misma manera, ¿No? Acá le ponemos una variable N por ejemplo y siempre lo que quiero entre lo que tengo para yo poder despejar a eso que quiero. N entre A ¿Qué cosa es? Cateto opuesto entre cateto adyacente me da tangente no, perdón. Me da tangente de teta. Entonces, despejando N que es lo que estábamos buscando N estaría definido como A tangente de teta. Y nada más. Y de la misma manera en cualquier triángulo basta con que tú conozcas uno de los ángulos y uno de los lados ya sea uno de los catetos o ya sea una de la o ya sea la hipotenusa con esos dos datos tú puedes asignarles valores a los otros a los otros lados faltantes. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dan unas formulitas para el área de una región triangular. Bueno, el área de la región triangular es bastante sencilla, ¿no? Me imagino que en geometría ya deben haber visto un poco de esto. La fórmula base es la más sencilla que consiste en bueno, acá no se ve no estoy seguro si se ve tan bien pero lo voy a escribir acá arriba por si acaso el área de la región triangular es igual a la longitud de la base por la altura del triángulo entre dos. Esa es la fórmula más conocida, base por altura entre dos. Ahora, hay una forma alternativa de hallar el área de un triángulo, la forma trigonométrica entre comillas. Nosotros podemos conocer los lados del triángulo y los ángulos de este triángulo y con esos datos nosotros podemos calcular el área de este triángulo. Vamos a fijarnos en este triangulito que nos da que está dibujado en el material. Nosotros tenemos en el ángulo A le vamos a poner ángulo, perdón, en el vértice A le vamos a poner un ángulo alfa por ejemplo, en el vértice B le vamos a poner un ángulo beta y en el vértice C le vamos a poner un ángulo omega. ¿Ok? Le vamos a poner esos valores. Ahora, básicamente habrían tres formas de calcular el área de este, habrían tres formas de calcular el área de este triángulo. Vamos a tomar como referencia cada uno de los vértices. Vamos a empezar por ejemplo usando el vértice A. El área del triángulo en función al vértice A sería lo siguiente. Fíjate, tomamos este ángulo de referencia y vamos a tomar también a los lados adyacentes. ¿Quiénes son los lados adyacentes? ¿Quiénes son los lados adyacentes al ángulo alfa? Serían los lados B y C. Entonces, el área del triángulo estaría definido como la multiplicación de esos lados adyacentes por el seno del ángulo de ese vértice. Es decir, por el seno de alfa. ¿Ok? Por el seno de alfa. Y esto de acá lo tenemos que dividir entre dos. Y ya está. Obviamente esto tiene una forma de demostrarse utilizando razones trigonométricas, ¿no? Pero acá simplemente vamos a recordarla o vamos a observar cómo se plantea esta fórmula. De la misma manera podemos plantear esta formulita pero utilizando otro vértice de referencia. Vamos a borrar esto y digamos que vamos a tomar de referencia al vértice B. Si tomo como referencia el vértice B, acá mi angulito de referencia sería beta y los lados adyacentes serían los lados adyacentes serían A y C. Entonces el área del triángulo estaría definido como A por C por seno en este caso recuerda que estamos trabajando con referencia al ángulo beta seno de beta sobre dos. ¿No? Y haciendo una analogía con lo que con estas dos formulitas para tomando de referencia al tercer lado la fórmula sería A por B por seno de omega sobre dos. Y ya está. Entonces tenemos esas tres formas alternativas para poder calcular el área de un triángulo cualquiera. Y bien un poquito de digamos conceptos teóricos respecto a un ángulo vertical. Un ángulo vertical es simplemente un ángulo que se mide en un plano vertical. ¿Ok? Ahora este ángulo se mide respecto a una línea horizontal. Fíjate en este gráfico fíjate un momento en el gráfico acá hay una personita acá hay una personita que está mirando bueno que está en un monte o algo parecido ¿no? Está a cierta altura a cierta elevación. Si esta personita puede mirar de donde él se encuentra puede mirar hacia arriba o puede mirar hacia abajo. ¿Ok? Si tomamos como referencia a la línea horizontal respecto a esa línea horizontal esta persona puede estar mirando con un ángulo de elevación si es que la personita está mirando hacia arriba un ángulo de elevación o con un ángulo de depresión si es que esta personita está mirando hacia abajo. ¿Ok? Entonces simplemente nombre ángulo de elevación si es que el ángulo está hacia arriba respecto al eje horizontal y ángulo de depresión si es que el ángulo está hacia abajo respecto al eje horizontal. Bien respecto a todo esto que hemos mencionado no sé si alguien tendrá alguna pregunta antes de empezar a desarrollar los ejercicios. ¿Ok? 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 Pueden escribir o no sé si pueden prender su micro también para hacer cualquier consulta o pregunta antes de empezar a desarrollar los ejercicios. ¿Todo claro? ¿Ya? A ver ¿Cuántos somos en la sala? Somos como más de alguien más por ahí y de repente no ha quedado algo claro respecto a las fórmulas o a la forma de determinar un lado desconocido bueno si no hay si no hay ninguna pregunta creo que podemos empezar a desarrollar los ejercicios ¿No? Vamos a tratar de hacerlo paso a paso despacio para que se entienda lo mejor posible A ver todos tienen su material me imagino ¿No? este y algún ojito algo donde apuntar Vamos con el primer ejercicio Nos dicen en la figura S representa al área ¿No? Acá está un poco chiquito pero a ver si te fijas acá por acá tengo S y por acá tengo 2S ¿Eso qué significa? Que el área de estas dos regiones de estos dos triangulitos están en relación de 1 a 2 luego me están preguntando por el valor del seno de teta y fíjate que acá está el ángulo teta ¿Ok? Bueno, si se ve ¿No? Ahí está el ángulo teta y en el gráfico podemos observar que hay un dato más el dato de acá el de 45 grados ¿Ok? Bien ¿Cómo podemos calcular el seno de teta con estos datos? Acá vamos a inicialmente vamos a usar un pequeño una pequeña ayuda de la geometría No sé si ya han visto en el tema de regiones triangulares que cuando yo tengo un triangulito y ese triangulito está partido por una seviana imagina que aquí hay un área 1 y aquí hay un área 2 y esa seviana parte de la base en la relación de M a N Entonces acá se cumple que el área 1 es al área 2 como M es a N Se va a cumplir eso Entonces si nosotros estamos observando que acá nuestras áreas son de 1 a 2 de 1 a 2 tomando como vértice de referencia este que estoy encerrando el vértice inferior izquierdo ¿Cuál será la relación de los lados de la seviana? Fíjate que acá si ese circulito de la izquierda es nuestro punto de referencia esa línea que estoy sombreando de marrón vendría a ser la seviana que parte al triángulo Esa seviana está partiendo al triángulo en áreas de 1 de 1 a 2 de 1 a 2 entonces los lados los lados que también están quedando partidos por la seviana estarían en la misma relación vamos a ponerle por ejemplo A de A a 2A ya tenemos eso bien ahora que ya sabemos cuál es la relación entre esos dos lados podemos empezar a completar los lados del triángulo El triángulo de 45 grados es un triángulo bastante conocido en el triángulo de 45 grados los catetos guardan la misma relación si el cateto a ver completando angulitos acá sería 45 ¿no? A este se le pone 2A al otro 45 también se le debe oponer el mismo valor 2A ¿Qué más? Ahora el ángulo teta no se encuentra en así tal como nos dan en el gráfico no se encuentra dentro de un triángulo rectángulo entonces así a primera impresión no podemos sacar sus razones trigonométricas tenemos que hacer que aparezca en un en un triángulo rectángulo ¿Cómo podemos lograr eso? Por ejemplo vamos a poner esta un poquito más acá podríamos hacer lo siguiente vamos a prolongar esa línea marrón vamos a prolongarla más o menos así a ver un segundo y vamos a trazar una perpendicular a esa línea a esa prolongación ahí está y al trazar esa perpendicular ahora sí ahora sí estoy formando un triángulo rectángulo en este triángulo rectángulo yo sí podría hallar el valor del seno del ángulo ¿cierto? y para eso necesitaría conocer dos lados necesitaría conocer el cateto opuesto y también la hipotenusa necesito conocer esos dos lados vamos a poner dos puntitos y dos puntitos bien ¿Cómo podemos empezar a calcular el valor de esos lados? acá es un poquito operativo ya pero vamos a vamos a calcular el valor de esos lados bien fíjate en esto que voy a sombrear si por acá mide 45 este angulito a ver un segundo ahí está donde estoy poniendo esa manchita de tono rojo en la parte de arriba en el ángulo opuesto ¿cuánto debe valer? por ángulos opuestos pero el vértice ambos ángulos deben medir lo mismo 45 grados o sea por acá mide 45 grados ahora vamos a ponerle a ese puntito morado le vamos a poner un valor le vamos a poner m por ejemplo ¿cuánto vale m? ¿cuánto valdrá m? ah y por si acaso acá completando por el triángulo acá también abajo valdría m ¿cuánto valdrá m? ¿cuánto valdrá m en función a la letra a? simplemente decimos m entre a es seno de 45 pero nosotros conocemos que el seno de 45 grados es raíz de 2 entre 2 ¿no? entonces el a sube a multiplicar y el seno de 45 estamos diciendo que es raíz de 2 entre 2 entonces ya conocemos el valor de m y adicional a eso en este triángulo que estoy sombreando de verde en ese triángulo que estoy sombreando de verde nosotros podemos determinar el valor de la hipotenusa si los catetos son 2a y 2a el seno ¿cuánto será? el valor del cateto pero multiplicado por raíz de 2 entonces por acá yo tendría 2a raíz de 2 y eso pero por si acaso esa longitud es solamente la parte que está sombreada de macon bien ahora si nosotros si nosotros acá reemplazamos m que vale a raíz de 2 medios a raíz de 2 medios y por acá tenemos también a raíz de 2 medios voy a dejar el m ahí para no olvidar que eso que nosotros lo habíamos determinado ya m ahí está bien ahora ya conocemos los catetos del triángulo rectángulo donde se encuentra teta ya conocemos esos catetos me faltaría conocer su hipotenusa y ¿cuánto valdrá la hipotenusa? ah perdón acá me está faltando poner el sobre 2 ¿no? ahí está ahora sí ¿cuánto valdrá la hipotenusa? bueno acá no hay mucho no hay mucha ciencia es más que nada si nosotros conocemos los catetos utilizando el teorema de Pitágoras podemos conocer el valor de la hipotenusa ¿no? vamos a ponerle h de hipotenusa entonces terminamos de operar ¿no? acá tendríamos en la base de teta que viene a ser todo esto lo voy a resaltar momentáneamente mira fíjate toda esa línea toda esa línea verde es la base ¿no? ¿cuánto valdrá esa base? 2a raíz de 2 más a raíz de 2 medios entonces por acá nosotros vamos a tener 2a raíz de 2 más a raíz de 2 medios al cuadrado más el cateto opuesto que era m a raíz de 2 medios a ver dame un segundo vamos a moverlo un poquito porque no hay mucho espacio ahí ahí creo que estoy a raíz de 2 medios al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado y acá ya es cuestión de operar un poco ¿no? por si acaso esto que está esto que está acá dentro del primer paréntesis antes de antes de elevarlo al cuadrado sabríamos que el a raíz de 2 medios lo puedo factorizar y me estaría quedando 2 más 1 medio ¿cuánto es 2 más 1 medio? eso lo puedes calcular creo ¿no? 2 más 1 medio me va a dar 5 medios ok eso es lo que está dentro del paréntesis y eso es lo que estoy elevando al cuadrado entonces acá me estaría dando a ver 25 cuartos por a por 2 más a por 2 sobre 4 y esto es igual a h al cuadrado ¿ya? acá perdón y el a está elevado al cuadrado ¿no? estamos olvidando eso bien acá hay cuestión de operar sería 25 por 2 50 50 más 2 52 52 cuartos sacando mitad mitad tendríamos 52 cuartos sería 27 medios 27 sería a ver un segundo no perdón 26 26 medios 26 a cuadrado medios ese es el valor de h al cuadrado pero yo quiero h o sea solamente la hipotenusa sacamos raíz cuadrada a ambos lados sería raíz de 26 sobre raíz de 2 ¿no? un poquito operativo pero de que sale sale entonces esa sh que viene a ser mi hipotenusa en este caso es raíz de 26 entre raíz de 2 a lo ponemos ¿no? raíz de 26 entre raíz de 2 por a bien ahora ya tenemos ya tenemos lo que nos falta lo que queríamos conocer para poder calcular el valor del seno de teta cateto opuesto y también hipotenusa lo vamos a sombrear ya agárame un segundo lo vamos a sombrear es esto de acá cateto opuesto y la hipotenusa y esto de acá bien lo vamos a poner otro color para saber que ya estamos en la parte final ¿quién es entonces el seno de teta el seno de teta es cateto opuesto a raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 26 por a sobre raíz de 2 mira acá en el numerador tengo a en el numerador tengo a así que se simplifica luego de eso por acá tenemos extremos y medios ¿no? seno de teta viene a ser raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado que simplemente es 2 y abajo yo tengo raíz de 26 a ver un segundo ahí está raíz de 26 esto de acá esto de acá es raíz ya es el seno de teta pero normalmente en las respuestas yo no puedo dejar una raíz no puedo dejar una raíz en el denominador entonces acá hay que racionalizar y para racionalizar lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por raíz de 26 arriba y por raíz de 26 abajo ok raíz de 26 entre raíz de 26 bien terminando de operar acá tendríamos mira arriba vamos a tener raíz de 26 y vamos a tener 2 sobre 26 sacando mitad mitad tendríamos raíz de 26 seno de teta sería a ver un segundo 2 ah perdón nos estábamos olvidando esto de acá mira no me había fijado de este 2 no me había tenemos que aumentar eso porque si no no nos va a salir clave ese 2 que está ahí en el denominador a ver arriba nos sale 2 y abajo nos sale 2 raíz de 26 ahora sí ahora sí este con este se van y nuevamente lo que estábamos diciendo tenemos que racionalizar bien racionalizando arriba nos va a quedar raíz de 26 y en la parte de abajo raíz de 26 por raíz de 26 sería raíz de 26 al cuadrado se va con la raíz simplemente me queda 26 con lo cual mi clave vamos a ponerlo de rojo nuestra clave sería la A y listo no sé si quedó claro alguna duda alguna pregunta un poco largo el problema como pueden ver pero todo lo que lo que estamos viendo se cumple a ver chicos alguna duda alguna pregunta todo claro si tienen si hay algo que no haya quedado claro díganme nomás y lo repetimos lo explicamos ahí un poco más detallado como el problema es un poquito largo de repente por ahí algo que no que no haya quedado muy claro ok por ahí si Leni me dice todo claro alguien más por ahí chicos seguro que han entendido vamos somos más de 40 así que o todos son son muy hábiles o yo dicto muy bien o alguien debe tener alguna duda alguna pregunta algo que no haya quedado claro sino para continuar con el siguiente problema bien bueno si no hay dudas la siguiente pregunta voy a tratar de estar preguntando a ver buenos días de dónde sacó la parte de 5 medios país de 2 ah ya ok mira Yadira vamos a ponerle otro color para guiarnos de momento cuando estuvimos armando el triángulo primero prolongamos mira prolongamos esta línea que estoy sombreando que estoy encerrando de verde prolongamos esa línea la línea marrón la prolongamos ahí está con lo que he encerrado de verde y en esa prolongación trazamos una línea perpendicular ok ya en ese triangulito habíamos visto que por opuestos por el vértice este angulito que estoy encerrando de verde vale 45 acá calculamos que los catetos son a raíz de 2 medios a raíz de 2 medios y en el triángulo en el triángulo de en este triángulo de acá abajo nosotros conocíamos los catetos conocíamos los catetos que eran 2A y 2A si nosotros conocemos los catetos que son 2A y 2A conocemos también la hipotenusa que debería ser igual al cateto multiplicado por raíz de 2 2A 2A ahora conocemos entonces ¿qué cosa? conocemos toda la base y conocemos también la altura del triángulo entonces son y la base y la altura de ese triángulo donde se encuentra teta la base y la altura del triángulo donde se encuentra teta me van a permitir son los catetos del triángulo y me permiten hallar lo que es la hipotenusa ahora para poder hallar la hipotenusa ¿qué necesitaba aplicar? teorema de Pitágoras en el teorema de Pitágoras que me dice suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado entonces ¿quién es el cateto que conforma la base? el cateto que conforma la base sería 2A raíz de 2 más A raíz de 2 medios eso es lo que pusimos acá esto que estoy encerrando fíjate ahí está 2A raíz de 2 más A raíz de 2 medios y si tú sumas eso bueno eso ya es un poco de suma de fracciones lo hacemos repito 2A raíz de 2 más A raíz de 2 medios factorizas el A raíz de 2 y te queda 2 más 1 medio 2 más 1 medio es 5 medios entonces sería A raíz de 2 por 5 medios y de ahí es donde salió ese es de ahí bien pasamos al siguiente problema vamos a poner por acá una línea ok en el siguiente problema a ver un segundo bueno en el siguiente problema nos dicen en la figura hallar seno de alfa si BM es igual a MC y esto es igual a AD entre 3 entonces si por ejemplo a BM y MC le asignamos valores pongámosle no sé X y por acá también X sería X es igual a AD sobre 3 entonces entonces cuánto vale AD el 3 sube sí o no cuánto está valiendo AD AD valdría 3X entonces por acá vale 3X o ese sería el valor que debería tener AD podemos completar ¿no? entonces BM vale X MC vale X y abajo la base AD vale 3X bien me están pidiendo el seno de alfa ¿dónde se encuentra alfa? alfa está acá ¿no? un poco chiquito pero es en este triangulito que estoy sombreando en este triangulito tenemos este alfa pero similar al problema anterior así tal como nos da en el gráfico alfa no se encuentra en un triángulo no se encuentra en un triángulo rectángulo entonces ¿cómo podríamos hacer para hacer que este angulito se encuentre en un triángulo rectángulo? podríamos prolongar hacia afuera o también podemos prolongar dentro de ese mismo o bueno darle forma dentro del mismo triángulo por ejemplo por ejemplo acá podemos trazar una perpendicular podemos trazar esa perpendicular y alfa ya se encontraría dentro de un triángulo rectángulo ¿cierto? bien ¿qué más hacemos con los datos que nos dan para poder llegar a alfa? podríamos hacer por ejemplo podemos trazar esta línea una línea fíjate que la figura ABCD vendría a ser un trapecio ¿no? porque acá yo tengo 90 y acá tengo 90 o sea que el lado BC es paralelo al lado AD ¿no? entonces estamos trazando estamos trazando como que trazando otra altura del trapecio por acá 90 y por acá arriba también 90 esta región de acá que estoy sombreando sería un pequeño rectángulo ¿cierto? en un rectángulo los lados opuestos son iguales entonces acá abajo mide X pero si nosotros sabemos que toda la base mide 3X vamos a ponerle acá punto H por ejemplo si AH mide X HD valdría la diferencia 2X y HD ¿a qué zona pertenece? a un triángulo cuyo donde uno de sus ángulos es 45 grados por lo tanto el cateto el otro cateto también debería medir 2X ahí está este cateto mide 2X ¿cuánto mide la hipotenusa? vamos a vamos a sombrear ya lo que viene a ser la hipotenusa esto de acá vamos un poquito más delgado un segundo muy gruesito muy gruesa la línea esa línea que viene a ser la hipotenusa vendría a ser 2X 2X por raíz de 2 ¿correcto? ese es el valor de la hipotenusa ok ahora ¿para qué nos sirve esto? tenemos que seguir llenando fíjate que habíamos dicho que era un trapecio ¿no? los BC y AD las bases son paralelas entonces este 45 por debido a esas paralelas ese 45 grados puede subir ¿cierto? puede subir hasta la parte que está acá arribita ¿qué vendría a ser? acá ¿cuánto valdría? 45 grados bien como se trata de un triángulo notable de 45 grados el cateto opuesto y el cateto adyacente deben valer lo mismo de momento no sabemos cuánto vale le vamos a poner por ejemplo m y acá chiquito también m entonces nosotros sabemos que acá empezamos a llenar vamos a utilizar cateto opuesto entre hipotenusa m entre x es al seno de 45 grados ¿cuánto vale m? x por seno de 45 que ya sabemos que vale raíz de 2 sobre 2 ¿ok? entonces ya sabemos el valor de m bien como ya sabemos el valor de m creo que ya podemos hallar cualquier razón trigonométrica de alfa ¿cierto? cualquier razón trigonométrica de alfa aunque acá también de manera similar al problema anterior nos va a salir un poco operativo fíjate que vamos a ponerle un color que se pueda reconocer ese de acá uno este morado esta línea que estoy sombreando solamente esa región que estoy sombreando vendría a ser el cateto adyacente a alfa ¿cierto? en el triángulo rectángulo donde se encuentra alfa esa línea de morado vendría a ser el cateto adyacente de alfa ¿y cuánto vale eso? vamos a anotarlo por acá arriba ¿no? como es un poco chiquito el gráfico vamos a anotarlo acá arriba fíjate que toda la línea marrón mide 2x raíz de 2 ¿ok? y para yo poder quedarme solamente con la región sombreada de morado sería el total 2x raíz de 2 menos m menos este m chiquito que está acá el que acabo de encerrar con un círculo ahí está entonces ¿cuánto vale la la zona sombreada de morado? 2x raíz de 2 menos m pero nosotros sabemos que m vale x raíz de 2 sobre 2 bien acá factorizando x raíz de 2 me quedaría 2 menos 1 medio ¿y esto cuánto vale? 2 menos 1 medio es 3 medios entonces me estaría quedando 3 medios por x raíz de 2 ese sería el valor ese sería el valor de esa de ese pequeño de esa pequeña línea que está sombreada de morado bien ahora lo que a mí me están pidiendo es el seno de alfa y de momento ¿qué es lo que yo conozco? de momento lo que yo conozco es el cateto opuesto y el cateto conozco esas dos esos dos lados pero para yo poder calcular el seno me estaría faltando conocer qué cosa la hipotenusa ¿no? entonces de manera similar al ejercicio anterior si tenemos los catetos podemos hallar la hipotenusa ¿cómo calculamos la hipotenusa? aplicando el teorema de Pitágoras ¿no? ok vamos a vamos a ponerlo de azul nuevamente de acá le ponemos H de hipotenusa ¿cuánto vale la hipotenusa? un segundo un poquito lento la transmisión ahí está ahí está el H que vale la hipotenusa ¿cuánto vale? ¿cuánto valdría esa hipotenusa? ¿no? hipotenusa al cuadrado vamos a hacerlo a la derecha ya que hay más espacio la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto que es M al cuadrado y le ponemos de frente su valor X raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado más el cateto adyacente de alfa que es la línea morada y la línea morada ya hemos visto que vale 3X raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado entonces entonces H al cuadrado es igual a X por 2 sobre 4 más 3 al cuadrado 9X raíz de 2 al cuadrado 2 y abajo 2 al cuadrado más 4 más 4 H al cuadrado es igual a 2X fíjate que ambos tienen el mismo denominador así que puedo sumar directamente lo de arriba 2X más 18X sería 20X 20X sobre 4 pero 20 entre 4 me da 5 5 entonces sería 5X perdón y acá nos estamos olvidando del cuadrado el X también es afectado por el cuadrado no te olvides de eso ahora el cuadrado del H pasa como raíz al lado derecho entonces me estaría quedando raíz de 5 por raíz cuadrada de X al cuadrado que simplemente es X entonces ¿cuánto vale la hipotenusa? raíz de 5 y ya está la hipotenusa es raíz de 5 ahora si la hipotenusa si la hipotenusa es raíz de 5 podemos simplemente calcular el seno vamos a ponerlo de rojo para decir que estamos en la parte final ¿quién es el seno de alfa? el seno de alfa vendría a ser cateto opuesto de alfa fíjate acá lo voy a señalar un momento cateto opuesto de alfa que viene a ser M entre la hipotenusa que acabamos de calcular que es raíz de 5X ahora ese raíz de 5X yo lo puedo expresar como raíz de 5X sobre 1 si no no se entera entonces multiplicando extremos y medios en ambos numeradores se van a simplificar ¿y qué es lo que me está quedando? seno de alfa es igual a raíz de 2 por 1 raíz de 2 y abajo 2 por raíz de 5 bueno para racionalizar tendríamos que tenemos que eliminar la raíz de abajo 2 por raíz de 5 arriba por raíz de 5 abajo ¿cuánto me estaría saliendo? seno de alfa es igual a raíz de 10 sobre raíz de 5 por raíz de 5 vuelve 5 y por el 2 de la izquierda me daría 10 sería raíz de 10 sobre 10 ah pero mira da la cantidad que acá las claves no están racionalizadas ¿no? entonces vamos a dejar el raíz de 10 abajo queremos dejar el raíz de 10 abajo entonces simplemente volvemos a multiplicar por raíz de 10 arriba por raíz de 10 abajo ¿y qué me va a dar? arriba raíz de 10 por raíz de 10 me da 10 abajo 10 por raíz de 10 10 con 10 se van y me estaría quedando 1 sobre raíz de 10 ¿no? bueno en este caso las claves no no estaban racionalizadas ¿no? entonces nos estaríamos quedando con esto de acá 1 sobre raíz de 10 que vendría a ser la C esa sería nuestra respuesta en este caso bueno pero les dejo acá en la resolución observen observen la resolución y a ver díganme si alguien ha tenido alguna duda alguna algo que no se haya entendido para intentar este resolverlo hacerle un poco no se haya entendido en el lugar A ver, chicos, revisen bien si no hay algo que no se haya entendido muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vamos a resolver algunos ejercicios que estén un poquito más sencillos, más directos, para que ustedes me puedan ayudar. Los primeros están un poco, bastante operativos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a trabajar con el problema 7. Vamos a trabajar el problema 7. Segundito. A ver, en el problema número 7 nos dicen que la figura ABCD, o mejor dicho, la figura ABCD es un cuadrado. Esto de acá es un cuadrado. Eso significa que todos los lados son iguales. Luego nos dicen M y N son puntos medios. Este punto M y este punto N son puntos medios. Y también se puede, digamos, deducir eso, porque acá nos dan estos símbolos. Bueno, cuando me dicen dos rayitas, dos rayitas, significa que esos dos segmentos deben valer lo mismo. Bien, nos piden calcular el cotangente de teta. Y estamos observando que teta se encuentra ahí dentro del triángulo sombreado, ¿cierto? Bien, acá nosotros, nuevamente, teta no se encuentra dentro de un triángulo rectángulo directamente. Así que tenemos que hacer que este de teta aparezca en un triángulo rectángulo. Puede ser prolongando por acá afuera, por ejemplo. Ahí está, así, por afuera. O también puede ser trazando una recta perpendicular en la parte interna. Vamos a trabajar en la parte interna del gráfico, ¿ya? Vamos a graficar. Bien, ya tenemos a teta dentro de un triángulo rectángulo. Ahora, el detalle es, ¿cómo calculamos la cotangente de teta? ¿Cómo calculamos el valor de los catetos del triángulo donde se encuentra teta? Podemos empezar a asignar valores, ¿no? Podemos empezar a asignar valores a los lados. Como nosotros sabemos que M y N son puntos medios, o sea, yo le puedo poner, por ejemplo, vamos a ponerle A por acá arriba, y acá abajo también debería valer A. O sea que el lado del cuadrado ABCD vale 2A. Ahora, si el lado del cuadrado vale 2A, todos los lados deben valer 2A. Entonces, en la parte inferior, como N es punto medio, también debería tener por acá A y también por acá A. Bien, con esto podemos empezar a llenar, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podríamos observar que es 45 grados, ¿no? Porque es un triangulito, porque acá nosotros tenemos un triangulito donde los catetos son iguales. O también podría ayudarme con este ángulo de acá, que valdría... que valdría 53 medios. Porque acuérdame que el triángulo de 53 medios tiene como catetos, cateto opuesto 1 y cateto adyacente, cateto adyacente 2A, ¿no? Entonces, los catetos dentro del triángulo de 53 medios son de 1 a 2, ¿ok? De 1 a 2. Bien. Vamos a poner el triangulito de 53 medios por acá arriba, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. 53 medios. Vamos a poner acá como 1, acá es 90 por ese caso. Cateto opuesto 1, cateto adyacente 2, hipotenusa, raíz de 5. ¿Ok? Hipotenusa raíz de 5. Bien. ¿De qué nos sirve conocer estos ángulos y este dato, ¿no? De 53 medios. Yo, con ayuda de esto, yo puedo empezar a darle valores a los... a los... a estas... a estos segmentos. A los que estoy señalando. Un segundo que caiga. Puedo empezar a darle valores a los segmentos con los que estamos trabajando. A ver, por ejemplo. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle otro color, porque creo que por las líneas puntiadas no se nota tan bien. A ver con el morado. Con el morado se ve mejor. Vamos a ponerle... que a 53 medios se le opone la letra... vamos a ponerle la letra P. ¿Ok? A 53 medios se le opone la letra P. Entonces, ¿Cuánto valdrá P en función de la letra A que hemos establecido? Entonces, P entre A... Fíjate que P es pateto opuesto y A vendría a ser mi hipotenuso. Entonces, a ver, ¿Qué me puede decir acá? ¿Qué... ¿Qué razón trigonométrica establezco con P y con A? A ver, ¿Alguien, chicos? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué razón trigonométrica establezco entre P y A? No voy a llamar a alguno del grupo. ¿Cuál sería la relación... la razón trigonométrica que puede establecer entre P y entre A? Exacto, el seno. Entonces, P entre A me daría el seno de 53 medios. ¿Y cuánto es el seno de 53 medios? Mira, la letra A sube a multiplicar, ¿No? Entonces sería A por seno de 53 medios y de acuerdo a lo que estamos viendo acá en el gráfico el seno de 53 medios sería 1 sobre raíz de 5, ¿No? 1 sobre raíz de 5. Y si quisiésemos racionalizar bueno, multiplicamos por raíz de 5 arriba por raíz de 5 abajo lo cual me estaría dando que P ¿Cuánto vale? A raíz de 5 sobre 5 A raíz de 5 sobre 5 Bien, ahora, acuérdate que ¿Cuál es la relación de los catetos? De 1 a 2 ¿Ok? De 1 a 2 Entonces, entonces, si A 53 se le pone P ¿Cuál sería el cateto adyacente? 2P Ahora, en el triángulo mayor vamos a ponerlo acá de En el triángulo vamos a ponerle acá triángulo DMC o vamos a ponerle así DCM en el triángulo rectángulo DCM este de acá que voy a señalar por un momento en el triángulo rectángulo DCM yo puedo calcular el valor de esta hipotenusa de DM ¿Cuánto es el valor de DM? ¿Cómo lo puedo establecer? Fíjate que acá tenemos este triángulo este angulito vale 53 medios ¿No? Lo que ya habíamos establecido hace rato A ver, ¿Quién me dice? Si MC vale A si DC vale 2A ¿Cuánto mide DM? ¿Cuánto mide DM? ¿Alguien? ¿Algún me accede por favor? ¿Cuánto mide DM? Guíate de esto acá está el triángulo dato claro raíz de 5 pero no te olvides este por la no te olvides la constante que estamos utilizando que vendría a ser a raíz de 5 ¿No? Entonces vamos a borrar esto DM el segmento DM vale a raíz de 5 muy bien extrayendo vamos a para no perdernos mucho vamos a dibujar el triangulito donde se encuentra Teta ya a un costado ahí está aquí está Teta y acá está 90 entonces el cateto este de acá que estoy señalando ese cateto que estoy señalando ¿Quién es? Es P ¿Cierto? ¿Y P cuánto vale? Aquí lo vamos a poner un segundo A raíz de 5 raíz de 5 entre 5 y este segmento de acá este segmento el cateto adyacente de Teta ¿Cuánto valdría? Si nosotros sabemos que DM mide A raíz de 5 y este pedacito mide 2P ese segmento que estoy señalando ahí sería la diferencia ¿No? ¿Cuánto es esa diferencia? Esa diferencia sería el total A raíz de 5 menos 2P o sea 2 veces A raíz de 5 sobre sobre 5 Vamos a ponerlo a un costadito para poner de frente Vamos a poner acá ¿Cuánto mide ese segmento que nosotros estamos buscando? El segmento total de M que es 2A no perdón A raíz de 5 menos 2P que es 2 veces A raíz de 5 sobre 5 Acá si nosotros factorizamos A raíz de 5 vendría a ser 1 menos 2 quintos Bien ya está ¿Y cuánto es 1 menos 2 quintos? Sería 3 quintos 3 quintos de A de raíz de 5 y listo 3 quintos por A raíz de 5 En este caso acuérdate que el problema me estaba pidiendo ¿Qué cosa? Me estaba pidiendo hallar la cotangente de teta ¿Y la cotangente cómo se calcula? Cateto adyacente entre cateto opuesto Uy a ver este Se ve ahí sí pensé que se había perdido la conexión Entonces la cotangente ¿Cómo se calcula? Cateto adyacente entre cateto opuesto ¿Necesitamos conocer la hipotenusa? En este caso no necesitamos conocer la hipotenusa Como no es necesario conocer la hipotenusa simplemente ya tenemos los datos Entonces tengo que dividir 3A raíz de 5 entre 5 entre A raíz de 5 entre 5 A ver ¿Cuánto ¿Cuánto me estaría saliendo? ¿Qué me ayuda? ¿Cuál es el resultado? Claro Si tú divides eso sale 3 ¿No? Acá simplemente lo ponemos acá abajo para completar cotangente de teta es 3A raíz de 5 sobre 5 sobre A raíz de 5 sobre 5 5 con 5 se van A con A se van raíz de 5 con raíz de 5 se van y simplemente me estaría quedando 3 que esa vendría a ser mi respuesta Este problema un poco más sencillo ¿No? Un poco más directo A ver no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quieran preguntar ¿Alguien que no haya quedado muy claro alguna parte de la explicación que no haya quedado con la explicación que no haya quedado un poquito más arriba ahí fíjense bien un minutito antes de empezar el siguiente problema si no quedó ninguna duda algo que no haya quedado claro un poquito más arriba bien si no hay alguna duda podemos desarrollar el problema 8 y me parece que también el 9 que son relativamente sencillos utilizando los conceptos de resolución de triángulos que estábamos viendo en el problema 8 nos dicen nos dan este gráfico el gráfico que está acá en la pantalla y a ver nos dicen del gráfico ayer x en términos de alfa y observamos que las claves son una combinación entre seno de alfa que seno de alfa parece un poco podría parecer un poco tedioso pero más que nada un poco operativo quizás pero no está no creo que esté muy difícil el problema bueno para empezar el x así tal como aparece como que como que no se como que no hay forma de relacionarlo con el alfa entonces yo tengo que ver alguna forma de que ese x aparezca quizás en un triángulo rectángulo donde alfa pueda estar presente ¿cómo podríamos hacer eso? a ver el gráfico no es como que el más perfecto ¿no? porque acá por ejemplo me dan este un 90 que está así medio un poco un poco más abierto de lo que debería ¿no? pero si ahí nos ponen que ese cuadradito eso significa que ahí definitivamente debe valer 90 entonces mira si acá tenemos alfa y por acá tenemos 90 ¿cuánto mide acá arriba? 90 menos alfa y por su complemento como acá arribita hay otro cuadrado acá abajo mide alfa 90 menos alfa con alfa bien el alfa ya se está acercando a x pero así tal como está todavía no no hay forma de relacionarlo directamente entonces a mí bueno acá se me pueden ocurrir muchas cosas ¿no? por ejemplo a ver prolongo por acá puede ser ¿no? prolongo por ahí y alfa ya se encuentra en un triángulo rectángulo donde en uno de los catetos está x podría ser una opción pero ¿qué tal si en este caso utilizamos esto de acá? vamos a prolongar esto de acá y esto de acá a ver un segundo ahí está vamos a prolongar esos dos lados de esa manera acuérdate que acá era 90 ¿no? entonces si acá arriba mide alfa acá abajo donde estoy señalando ¿cuánto mide? 90 menos alfa 90 menos alfa y debido a este 90 que está ahí como dato el angulito de acá mide alfa ¿correcto? y ya está ya tenemos a x a la misma a la misma letra x que es la que es la que queríamos ya la tenemos ubicada dentro de un triángulo bueno dentro de un triángulo rectángulo en donde se encuentra alfa podemos empezar a trabajar con relaciones trigonométricas vamos a poner otro color ya para distinguir a ver ¿cómo podemos establecer una relación entre alfa y x? una relación así parecida de las claves hay que tener en cuenta que nos dan dos datos adicionales este segmento de acá que vale 2 y este segmento de acá que vale 3 tenemos esos dos segmentos ¿cómo podemos empezar a trabajar? podríamos hacer lo siguiente por ejemplo vamos a partir desde vamos a partir desde el triangulito donde se encuentra x si a esta hipotenusa en un segundo déjame marcar acá si a ese segmento que estoy marcando de negro le damos un valor digamos l ¿cuánto mide l? ¿cuál sería el valor de l en función de x? a ver ¿qué me puede decir? ¿cómo debo establecer mi relación para l? o sea si yo quiero conocer a l en función de x y de alfa ¿cuánto debería valer l? ¿o qué relación trigonométrica qué razón trigonométrica debería utilizar? ¿quién me puede decir? ¿cuánto? a ver chicos una ayuda por favor ¿cuánto es? ¿cuál sería la relación trigonométrica entre l y x? ya mira está bien x entre l x entre l es coseno coseno de alfa pero fíjate que en este caso lo que yo quiero hallar es l entonces a mí me convendría para yo poder dejar a l rápido a l solo rápido a mí me convendría que sea l entre x l entre x ¿qué razón trigonométrica es? para que el x solamente suba multiplicado es la inversa 1 sobre coseno que vendría a ser secante lo puedes poner como 1 sobre coseno o secante al final de todas maneras lo que nos importa es el resultado final pero lo vamos a poner acá un costeito l entre x es mira lo puedes poner así ¿no? 1 sobre coseno o secante de alfa ¿por qué uno de los dos es válido? de momento vamos a trabajar con secante de alfa entonces l ¿a quién es igual? l sería igual a x por secante de alfa ¿ok? l sería igual a x por secante de alfa ahora ¿qué vamos a hacer con este dato? vamos a enfocarnos a ver espera un segundito ok vamos a enfocarnos en ese triángulo que está remarcado de marrón en ese triángulo de marrón fíjate que ese triángulo también es un triángulo rectángulo ¿no? porque acá nos daban este 90 en ese triángulo rectángulo que el ángulo el ángulo que de uno de esos vértices es alfa podemos establecer una relación entre el lado que mide 3 y entre el lado que mide 3 y el lado que mide 2 más l ¿cierto? ¿cuál sería la razón trigonométrica de 3 entre 2 más l ¿cuál sería la razón trigonométrica entre 3 y 2 más l? ¿cuál sería la razón trigonométrica en función alfa para 3 y 2 más l? pero fíjate que el 90 el 90 por si acaso fíjate que el 90 se encuentra acá o sea que el 90 está ahí o sea que 3 y 2 más l son no no estoy buscando un ángulo no estoy buscando un ángulo porque yo no conozco el valor de l específicamente ahora a lo que me refiero es esto mira déjame dame un momento voy a graficar un costadito acá arriba mide alfa ahí mide 90 por acá mide 3 y por acá mide 2 más l ahí está ahora nuevamente pregunto ¿cuál sería la relación entre 3 y 2 más l? a la hipotenusa acá a la hipotenusa no sabemos quién es tampoco me interesa simplemente 2 más l entre 3 sería la tangente ¿no? claro son los catetos ¿y qué relación puede establecer entre los catetos? si es cateto opuesto entre adyacente tangente si es cateto adyacente entre cateto opuesto sería la cotangente nada más ¿no? lo inverso entonces podemos utilizar o claro podemos utilizar cualquiera de las dos relaciones vamos a utilizar por ejemplo cateto opuesto entre cateto adyacente entre cateto adyacente ¿ok? 2 más l entre 3 2 más l entre 3 es igual a tangente tangente de l pero nosotros ya sabemos cuánto vale l el 3 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y de pasadita reemplazamos el valor de l sería 2 más x secante de alfa es igual a 3 tangente de alfa ahora a mí lo que me piden calcular es x o sea que a x lo debo dejar solo lo debo despejar ese 2 que está sumando pasa a restar mira me estaría dando 3 tangente de alfa menos 2 y el valor secante de alfa que estaba multiplicando a x ¿cómo pasaría al otro lado? a dividir ¿no? entonces de frente acá podemos poner entre secante de alfa bien con esto nosotros estaríamos observando que x vale eso de ahí pero así tal como está pues no no hay respuesta no hay clave entonces tenemos que tenemos que trabajarlo un poco acuérdate que secante de alfa era 1 sobre coseno entonces a ver eso lo vamos a poner acá como una a ver un segundito ¿dónde lo podemos poner? porque no hay mucho espacio bueno acá abajo nomás acuérdate que secante de alfa es igual a 1 sobre coseno ¿no? o viceversa si yo intercambio las posiciones coseno de alfa es igual a 1 sobre secante y si nosotros acá le damos forma ese secante de alfa que está dividiendo es yo lo puedo representar de esta forma ¿no? 3 tangente de alfa menos 2 por 1 sobre secante ¿no? sí está bien ahí secante de alfa y ese 1 sobre secante habíamos dicho que vale coseno o sea acá lo dejamos como una observación va a bajito ya entonces ¿x quién es? ahora vamos a ese 1 sobre secante lo vamos a reemplazar por coseno pero de pasada también acuérdate que la tangente una forma de representar a la tangente es seno entre coseno entonces vamos a decir esto tres veces seno de alfa entre coseno de alfa menos 2 ¿por quién? por coseno de alfa que es lo que me queda afuera ese coseno de alfa por distributiva entra a cada término ¿y qué me va a quedar? tres seno de alfa entre coseno de alfa por coseno de alfa coseno de alfa con coseno de alfa se va y me estaría quedando únicamente tres seno de alfa menos dos por coseno de alfa y esa sería mi respuesta ¿no? ¿qué vendría a ser? tres seno de alfa menos dos coseno de alfa sería esta de acá la respuesta la de pide dado con eso obtuvimos una forma de expresar a la letra X no sé si queda claro alguna duda una pregunta chicos ¿alguna duda? vamos a poner acá ya hay una pequeña observación un poco más chico creo a ver chicos pregunten por favor si hay algo que no haya quedado claro ¿no? no 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 ya por ahí Antonio me dice que si se entendió alguien más creo que podemos hacer el problema número 9 ya, en este problema ustedes me van a ayudar porque ya es prácticamente todo lo que hemos estado viendo hasta el momento vamos a a ver, no hay ninguna pregunta respecto a la 8 para pasar a la 9 ¿por qué puso 3 seno de alfa entre ocasiones de alfa? ya, a ver Andrea mira, a ver dónde está ah ya una forma de representar a la tangente vamos a poner acá como una pequeña observación también ya acuérdate que repito ya, tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente pero esto de acá yo lo puedo representar de esta manera cateto opuesto entre hipotenusa entre cateto adyacente entre hipotenusa porque si yo lo represento de esa manera hipotenusa con hipotenusa se va y es como si no hubiese pasado nada pero yo lo represento de esa manera porque yo sé que coseno de perdón, cateto opuesto entre hipotenusa es seno y cateto adyacente entre hipotenusa es coseno eso significa eso de acá es una pongámosle una identidad trigonométrica o una propiedad trigonométrica que nos dice que en la tangente de un ángulo también se puede representar como seno del mismo ángulo entre coseno del mismo ángulo ok es una es una propiedad trigonométrica tangente es igual a seno entre coseno y es por eso que en esta en esta parte a esta tangente lo hemos representado de esta manera como seno sobre coseno porque de esa manera al multiplicar con el coseno de afuera se va a eliminar coseno con coseno se van a eliminar y solamente me va a quedar tres senos nada más no sé si no sé si me entiendes de esta manera Andrea ok muy bien entonces un segundito por favor ya continuamos con el problema número 9 mira acá me van a ayudar en la figura nos piden ayer x en términos de alfa de beta y de m ¿cómo podemos calcular el valor de x? podemos partir desde alfa o desde beta cualquiera de los dos vamos a partir por ejemplo del ángulo beta ¿qué puedo hacer con el ángulo beta y con el ángulo x? además recuerda que queremos involucrar a m entonces tenemos que tratar de acercarnos a m yo podría decir ah mira tengo un lado y tengo un ángulo yo puedo establecer un valor para los otros lados por ejemplo para la hipotenusa o para el cateto opuesto de beta para cualquiera de los dos ¿a cuál voy a escoger? yo podría decir ah a ver voy a irme a la hipotenusa acá le pongo m o bueno m ya está l podría podría hacerlo pero el l como que así a simple vista no se va a relacionar con la letra m que es la base del triángulo entonces no me convendría acercarme a ese lado me convendría más irme al lado de abajo a este de acá vamos a poner l ahí y por acá seleccionamos ya a ver vamos a poner una línea un momentito para diferenciar que acá ese es otro problema listo a ver ¿qué me ayuda? ¿cuál es el valor de l en función a x y a beta? ¿qué me puede decir directamente ahí en su cuaderno en su hojita denle la forma l ¿cuál es el valor de l en función a x y a beta? muy bien Antonio sería x por tangente de beta si o no mira lo hacemos rapidito lo que quiero l entre lo que tengo es igual a tangente de beta despejando ¿cuánto vale l? x tangente de beta listo x tangente de beta ahora ¿qué más puedo hacer? como quiero involucrar a m y también a alfa todavía no hemos llegado a alfa creo que sería conveniente desplazarme a este segmento ¿no? porque ese segmento está en un triángulo rectángulo donde se encuentra alfa ¿me entiendes la idea? entonces como ese segmento se encuentra ahí vamos a fíjate que la diferencia esto de acá ¿cuánto sería? m si todo mide m sería m menos l ¿cierto? m menos l y ahora nosotros podemos establecer una relación entre m menos l x y alfa creo que es un poco obvia ¿no? ¿cuál sería la relación? a ver ¿qué me ayuda? ¿cuál sería la relación entre x m menos l y alfa? una ayudita chicos ¿cuál sería la relación entre x m menos l y alfa? ya ¿puedo puedo puedo establecer una cotangente ¿sí o no? si yo quiero utilizar cotangente tendría que dividir cateto adyacente entre cateto opuesto esa sería esa sería mi mi la relación que yo puedo utilizar o la razón trigonométrica que yo quiero utilizar o también si quieres lo opuesto ¿no? ¿quién es la tangente de beta? x entre m menos l pero bueno me han dicho la cotangente vamos a utilizar la cotangente 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 de alfa es igual a m menos l entre x bien el x sube a multiplicar x por cotangente de alfa es igual a ¿a quién? a m pero acuérdate que a l ya lo conocíamos ya le habíamos dado un valor lo reemplazamos en vez de l ponemos x por tangente de beta bien ahora ¿qué más podríamos hacer? nosotros queremos dejar a x solito para poder dejar a x solito tengo que agrupar a todos los x que aparezcan en mi expresión o en la ecuación ese menos x tangente de beta lo pasamos a la izquierda a sumar y de pasada que lo pasamos a sumar lo vamos factorizando entonces me estaría quedando x por cotangente de alfa más tangente de beta recuerda que ya estamos factorizando el x y esto es igual a m ahora para dejar a x solito el paréntesis simplemente lo tengo que pasar a dividir ¿cierto? lo puedo pasar a dividir entonces x vendría a ser m entre cotangente de alfa más tangente de beta y con eso ya tengo x ya resolví el problema ahora simplemente para darle la forma de las claves si nos fijamos está un poco chiquito pero hay algunas claves que tienen un exponente menos uno ¿sí o no? el exponente menos uno simplemente significa que acuérdate que cuando yo tengo un exponente negativo es como si ese número estuviese invertido ¿no? o sea de exponente negativo yo puedo pasar a la forma inversa o también viceversa de la forma inversa puedo subir a a exponente negativo entonces lo que nosotros tenemos acá es cotangente de alfa más tangente de beta abajo lo tenemos que subir si lo subimos acá tendríamos x es igual a m cotangente de alfa más tangente de beta pero no te olvides que acá el exponente sería clave vendría a ser vendría a ser ¿cuál sería? la la C ¿cierto? la que la que coincide es la C esa sería la clave a ver chicos alguna pregunta alguien por ahí que algo que se haya perdido que quiera hacer consultarme algo antes de terminar ¿alguna consulta chicos? a ver ¿revisen bien chicos? ¿revisen bien? no sé si tienen alguna duda se encuentra el el cargador por favor no sé si ya terminamos o me daría tiempo para hacer un problemita más antes de terminar la clase sí profe puede un problema más si es cero me queda dando chicos ¿cómo se llama? ¿me pueden decir porfa cómo se llama el coordinador? sí maestro sí puede un problema más un problema ya se ve un problemita más para terminar vamos a hacer un vamos a hacer el problema número 5 que es de áreas ya ya a ver vamos acá al problema 5 un problemita de áreas nos dicen en la figura mostrada evaluar el área de la región triangular AOB en términos de teta miren acá hay un pequeño detalle no nos están especificando si este gráfico es una semicircunferencia o no pero tenemos que asumir que es una semicircunferencia en examen de admisión por si acaso en examen de admisión por si acaso sí te deben indicar te deben indicar literalmente todo no puedes asumir nada en un problema de admisión te van a indicar considerando la semicircunferencia tal y te van a dar los datos ¿no? entonces pero acá para que nos salga vamos a considerar que esta es una semicircunferencia ¿ok? vamos a hacer rapidito ya traten de prestar atención si esta es una semicircunferencia y consideramos que O es el centro ¿por qué? porque mira tenemos por acá cuatro y por acá tenemos cuatro o sea sería radio y radio entonces si O es el centro y el radio vale cuatro desde O hasta B desde O desde el centro hacia un punto de la circunferencia debe medir el radio o sea debe medir cuatro entonces mira lo vamos a hacer de dos formas vamos a utilizar una forma que quizás todavía no conozca pero más o menos para que para que vayan reconociendo este tipo de cambios si yo veo en el triángulo A O B si yo veo que tengo dos lados iguales cuatro y cuatro es un triángulo isósceles si a cuatro se le pone teta si a cuatro se le pone teta al otro cuatro ¿cuánto se le va a poner? también se le debe oponer teta ¿cierto? por lo tanto utilizando un poquito de geometría teta más teta ¿cuánto me daría acá afuera ese ángulo que estoy señalando? es una propiedad de geometría ¿no? teta más teta la suma de dos ángulos interiores me da el ángulo exterior opuesto que vendría a ser acá dos teta entonces una forma podría ser esto mira ¿cuánto mide este ángulo de acá? el complemento ¿no? ciento ochenta menos dos teta ¿y cómo podemos calcular el área de la región sombreada? acuérdate esta fórmula de acá esta formulita es de acá ¿ok? un segundo esa es de ahí lado por lado por el seno del ángulo que forman esos dos lados todo entre dos entonces acá yo tendría el área de la región sombreada es igual a vamos a utilizar a esto de acá al lado AB y al lado no perdón OB y al lado AO que vendría a ser cuatro por cuatro por seno de ciento ochenta menos dos teta y todo sobre todo sobre dos ¿correcto? y bueno acá me daría cuatro por cuatro dieciséis dieciséis entre dos me da ocho y acá es lo que les decía seno de ciento ochenta menos dos teta esto de acá se puede resolver por algo que se denomina que lo van a ver en temas posteriores de trigonometría por reducción al primer cuadrante y el seno de ciento ochenta menos dos teta simplemente es a ver un segundo se transforma en seno de dos teta y ya está ocho por seno de dos teta esa sería nuestra respuesta claro ahora pero todavía todavía no sabemos este reducción al primer cuadrante ¿no? entonces simplemente buscamos una forma alternativa por ejemplo acá en el punto B podemos trazar una altura acá sí podemos utilizar lo que acabamos de aprender ¿cuánto vale esa altura? fíjate que la altura entre la hipotenusa que vale cuatro ah esperan me olvidé de señalar el triángulo en este triangulito de acá en ese triangulito de ahí altura entre hipotenusa H entre cuatro ¿qué cosa es? es cateto opuesto entre hipotenusa es seno de teta ¿no? perdón seno de dos teta porque el angulito es dos teta entonces ¿cuánto vale la altura? cuatro veces seno de dos teta y ahora ahora sí área de la región sombreada área de la región sombreada ¿quién es? base por altura vamos a borrar esto base por altura entre dos es decir cuatro por cuatro por cuatro seno de teta o seno de dos teta a ver un segundito ahí está cuatro por cuatro seno de dos teta base por altura entre dos entonces lo mismo ¿no? no sale lo mismo al final cuatro cuatro y seis entre dos ocho seno de dos teta y no sale la misma respuesta y ya está nada más no sé si tienen alguna pregunta chicos para ya finalizar por hoy alguna duda alguna consulta respecto a esto o de repente ya han estado viendo procesando todo lo que hemos visto en las agarrías anteriores si por ahí tienen alguna duda alguna consulta ahora es el momento antes de que antes de que finalizamos la clase ¿alguien más chicos por ahí? ¿alguien más chicos por ahí? ya muy bien bueno entonces esto sería todo por hoy espero que me hayan que haberles podido aportar algo que hayan aprendido un poquito de este tema y con esto estaríamos culminando la clase de hoy ¿ok? eso sería todo no sé si se encuentre el coordinador para